No pueden recibir tantas denuncias y no dejan abastecerse para tratar. Queremos reforma, queremos justicia por los perritos. Queremos que se pongan en esta ley de 700, donde un animal no puede ser violado y que pague cierta multa, en su agonosis, 500 pesitos y libre el violador. No puede ser. Hasta ahora no conozco a ninguna persona que está presa por la violación de un perrito. No conozco, entonces pueden gastar lo que les dé la gana con los perritos. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Queremos cambiar esa ley, que vayan presos cinco años por violación. También los perritos tienen derecho. Imagínense que sea su perrita, que venga un tipo aquí y se tira un carro, salvo, salvo, salvo. Ustedes saben que el sentimiento con un perrito, que ustedes me entienden, yo tengo déficit de sentir en mi estado. Y mi querido hijo ya viene. Muy buenas noches, queridos amigos, amigas, seguidores del Facebook. Estamos aquí en la Plaza del Estudiante. Varias personas, varias agrupaciones animalistas se han dado cita el día de hoy aquí en la noche para pedir por los derechos de los animalitos. Y ya basta del maltrato animal de la ley 700. No es verdad, hay mucho poder hacer que el personal es lo que yo no quiero erudir a ninguna persona, pero tampoco. Van a pagar una multa como el caso de Albeco. Ese tipo lo mató y lo reemplazó el perrito. Y eso es verdad. Eso es verdad y no lo podemos callar. No podemos callar ese crimen. El hombre tiene que pagar. Yo sé que aquí van a venir más tarde los que estamos diciendo para que se conozcan a los biocidas, a los asesinos, a los violadores. Porque queremos esa justicia. Queremos esos nuevos reglamentos. Queremos que se acabe el maltrato animal. ¡Bravo! En estos momentos, me importo sí, y esto va a ser novedoso seguramente para muchos como lo fue para mí, se está preparando un acto disque cultural y respeto a la tradición que se puede comprensar para superar a toros. No, 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 no. Las modificaciones las debemos conocer. La necesidad de modificar. Esa parte de la ley de 700 debe ser erradicada, debe ser derogada. Esperamos que las autoridades nacionales tomen concilia y eviten esta barbaridad. En la ley 037 se prohíbe expresamente las riñas y peleas. En el tema de los carreteros, la experiencia de carretas por motocarretas no es novedosa. Se ha venido realizando como carretas en ciudades colombianas. Deberíamos ir a Santa Cruz en cuanto a ingresos, población, clima. Bueno, queridos amigos, amigas, seguidores de Facebook, como ustedes pueden ver, aquí estamos reunidos en la Plaza del Estudiante. Varias personas se han dado cita a varias agrupaciones animalistas, defendiendo obviamente los derechos de los animales, la ley 700, que impide el maltrato animal y ahora están exigiendo que no se venda perritos. Hay varios perritos que han venido también, que han venido para protestar de alguna u otra forma. Bueno, nosotros como Asociación Porte y Mujeres y también como Agrupación Hijos de la Patria estamos aquí presentes, como siempre la invitación y el apoyo que nos piden que estemos aquí presentes. Porque hay, Dios, los detenidos, tan incapaz de las cámaras y de la afirmación asistidora, los levantan a la ligada y los hacen desaparecer de la gente. Los ocultan, seguramente para que vayan a agonizar y morir en algún rincón. Ya no, ya no, no podemos presidir eso. La ley establece el inmediato de movimientos. No solo eso, la ley 037 y la 1314 faculta al Centro Cruz, a la alcaldía, a realizar acuerdos con la posibilidad, con segmentos de la sociedad civil, en terminar y facilitar la carrera de veterinaria, la Asociación de Veterinarios Especialistas en Equinos, con selectos profesionales que saben muchísimo del tema. Todos ellos están facultados para controlar, revisar al animal. Dan el visto bueno y es inmediatamente decomisado. O lleguemos más allá, basta el sentido común. Si vemos en la calle un animal, pues, que tiene llagas úlceras, heridas, los ojos dañados, las orejas partidas, los cascos rotos, ninguno tiene raje. Caballo carretero, al que se le acerca un poco de agua, la bebe desesperadamente. Desesperadamente, hagan la prueba, acérquense. Alguna vez un carretero me dijo, oiga, usted, ¿por qué no le da agua a este pobre animal? No le gusta. No le gusta, me respondió. Por Dios, ¿quién quiere morir de sed? ¿Quién quiere morir de sed? Entonces, ya, esto, esto es, basta, compañero, traes por plegarse a la lucha. Entonces, por favor, nuevamente le vemos nuestra voz. Vamos a marchar pidiendo y exigiendo el cumplimiento de la ley. Que desde mañana, a una sola denuncia nuestra, se apersonen las autoridades y los animales sean decomisados. La policía está facultada, la gendarmería está facultada. ¿Quién tiene el poder para hacerlo? Nosotros como particulares vamos a dirigirnos y hay ciudadanos ya cansados que lo hacen. Pero ¿quién tiene el poder coercitivo? Los recursos humanos, los recursos económicos son las autoridades. Ellas están mandadas a cumplir con lo que dice la ley. Si un particular hace justicia por mano propia, puede hacerse pasible a un proceso. Así de fácil, como ha ocurrido varias veces. Aquí el maltratador ha sido beneficiado con el encarcelamiento del voluntario. Eso ocurrió cuando se fue a rescatar animales de la venta cruel acá por los pozos. Los encarcelados fueron jóvenes voluntarios que deben estar por acá y tuvieron que resacir perjuicios a los vendedores que estaban desechando animales como si fuesen cosas en bolsa. Porque ¿cuál eutanasia? ¿Cuál trato veterinario? ¿Cuál diagnóstico? No sirven los botas. Y si están vivos no les interesa. Si el cachorro en venta tiene parvovirus o está mal, no es apto para la venta. ¿Dices qué? Lo desechan como si fuera basura. No es que... Esto lo hace de la venta. Entonces no lo podemos permitir. ¡Vivan los animales! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Vivan los derechos de los animales! ¡Que vivan! ¡Cúmplase la ley! 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 Bueno, estamos aquí como Arupación Hijos de la Patria, como Asociación Porti Mujer, aquí defendiendo también los derechos de los animalitos, de los cachorritos. Mucha gente que vino con sus animalitos aquí en protesta. Y bueno, vamos a estar informando. Un saludo a todos mis seguidores, amigos y amigas.